Música ¿Cómo te quedas comiendo acá? Ya que estamos caminando por acá, ya que así vamos a entrar al colegio Entonces estamos buscando, vamos a comprar una cosa Como para mi cabello, porque lo tengo muy mal hecho Entonces, lo primordial es Es comprarme eso Ya que llegamos a comprar esa cosa, estoy acá con un amigo Sí, acá ya lo grabé Es todo planeado, todo planeado Y pues bueno, ya me compré la cosa que era por un cabello Y bueno, ahora sí vamos a entrar al colegio El cabello ultra genial de Snyder Y pues bueno, vamos al colegio O ver, creo que estoy despelucado Pues, pues fueron muchos nervios No, ya aquí, ya va a nivel Hayder Hayder Hola papu, saludos a la cámara No, pero Hayder Es de YouTube Hayder O sea, yo como que sentía un pasivo acá Y yo como que hay disporción, me quiero morir Sí, entonces yo me digo, mi barca Pero no se lo venía Y me cogí y me volvió la cara Uno, dos, tres Uy, marica Uy, no No, otra Pero uno, dos, tres ya Ya va a nivel Ya se dice No, hermano Y además la forma se ve mucho Pero como se ve el mío Genial Sí, 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 muy áspero Después de cierto tiempo ya hemos visto que mi spinner va a perder Y este hijo de su madre sigue irán Y con gran potencia Y el ganador va a ser, me imagino, va a ser Snaver ¿Qué piensa Brian de la competencia épica? ¡Oh, por Dios! ¡Quieto, quieto! ¡Veo, veo, veo! ¡Ya gané! Yo le estoy dando a alguien ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¡Ah! El mío es el negro, güey A la verga Ok, ¿qué dices? ¡Ah, déjame! ¡Cristian! Espere, quito, Cristian ¡Cristian! ¿Qué más, papu? ¡Cirino! Estamos aquí en el colega haciendo un proyecto Hola, también Y nuestro líder favorito es señor Haider El sexual El sexual Es el sexual Haider Así que me va a pasar el pacto en un día Algún día Ya estamos aquí con Haider otra vez Haider Ese no lo voy a subir, ¿no? ¿Dónde lo subo? Ya lo tuviste Sí, ya lo subimos Bye, Haider Salud ¿Cuánto ha que no? ¿A qué no? ¿A qué no? No lo grabé cuando atarrizo en la caneta Pero bueno, sí ¿A qué no? Ahí está, no se ve a la esquina de allá Sí, lo habrá visto ¿Qué piensas del canal? De mi canal Pues no lo he visto Pues no lo he visto Pero pues Pues No, no, mentiras Pues yo creo que Yo creo que debería ser Y te va a bajar ¿Qué piensas de mi canal? Es bueno Yo creo que es el de Camilo No, yo creo que es el de Camilo No, yo creo que es el de Camilo Pero dice realidad No, yo no lo he visto Yo el de Camilo ¿En serio? Yo El de Ronald Es que haga blog Y verán que le va a reír Es que Es que Es que Es que es como Es Neiden Hola Hola Es Neiden No, partí, o sea Mis recomendaciones Es que deberías hacer Y específicamente Pero sí ¿Y tú, Cato? ¿Qué piensas? ¿No la has visto? ¿Alguna colaboración? Sí ¿Con Camilo? Háganle Háganle Este es el momento En el que todo se decepciona Una pregunta ¿Usted qué piensa de mi canal? Que no subió nada Messi me dijo que es tu Sí subí, güey Una cosa Sí subí Una cosa Pues subí, güey Subí más de Tres videos Subió un video Que yo oí Que yo sí subí Y usted suba No jodas Yo solo oí un video ¿Pero qué piensas? El chingón O qué Estuvo un mes y medio Sin subir nada Y es imposible Ay, agar Acámos de salir De la primera clase Del colegio Por fin Se está haciendo Cero trancón A la puchita Pase 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 ¿Cómo va? Haga la chingarrita Otra vez Estamos ya todos Están entrando a clases Pero ahorita Tengo la clase Que para mí Es una de mis favoritas Que es tecnología Entonces pues Entonces Entonces vamos Acá sin concursión Hola, Gucci Saludé La idea es que Este va a ver Nos vamos en YouTube La pregunta es ¿Qué piensas de mi canal? ¿Qué piensas de mi canal? Pues muy interesante Pero no le han avisado Cómo está A la verga Ya se sabe Ya se sabe Que mi canal No es famoso Güey A la puta Hola profesor ¿Cómo está? Bienvenido al canal Bienvenido ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Coño ¿Me guardaron puesto? ¿Qué? 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 Es como rampa Amás ¿Qué? ¿Qué? A verga Me seto esto ¿Cuántos likes? Eh, pedamos ¿Cuántos likes? Yo No Peda 120 ¿120 mil likes? Para nuestra segunda parte 70 mil likes 30 mil likes No, 30, 30 likes Entonces 100 likes a la vez Me dan 250 likes Y bueno, este es mi colegio Ella tiene dos canchas Y una cancha sintética Y una cancha sintética Y bueno, vamos a comenzar Vamos a hacer primero las fotos del profesor Y ya venimos con el blog Que el primero primordial es el estudio Y bueno, el primero primordial Y vámonos Bueno, ya tomamos las fotos, creo Me falta un poco, un poco, un poquito Pero ya Ya casi a la verga Vienen acá Todos nos están mirando ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchos coches Y necesitamos al profesor Vamos a buscar al profesor Para preguntarle una cosa Y ya volvemos And I'll lead you on into the stars Ride away from all the wars Close the doors and disappear again And I don't know how many times I've said That this is not the end And we will make it out of here Alive 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 Que mis relaciones no duran Y que... Sí, su última relación Llega a durar Muchísimo, muchísimo, muchísimo O sea, yo me diga Muchísimo Muchísimo ¿Quién la coja? Y esto... No, perdón, me equivoco Si Ronald llega Llega a durar La relación que hay con la novia Muchísimo O sea, que yo me diga Uy, me da como sea Man, yo quisiera tener una relación Si eso pasa Le debe dormir Y si no, usted me debe dormir Ah, pues hasta nada Dice, come un huevo Con ajito Ay, no ¿Listo? Vale Y la otra, vamos Por ahí, ¿cuántos meses le pone un amo? Yo le pongo una Yo le pongo una semana ¿Dónde me dice? Cinco, diez ¿Listo? ¿Segura más de dos meses? ¿A mí? ¿Segura más de dos meses? Le juro que A mí Vale ¿Ya está? ¿Era solo por él? No, no ¿Por qué? ¿Crees que no se canpa? No, porque yo no quiero pagar nada Ni que me pague Nada más Ay, ya ni No le importa Yo sí quiero que me pague Para que pregúne el pan Ah, para que Algo en medio Es mejor Sí 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 Así es Mejor de que no se estás aquí Ah, aquí en el bar Creo que no había Ah, sí Está bien de marido Vamos 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 Como cuando estás triste Uno, dos, dos La verdad, la verdad No sé qué hora son Pero este vato se sigue peinando Después de su madre Y ahorita Digan que estaba planeado perros Ahorita digan que estaba planeado putos Elías, ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa de los youtubers? Díganlo Una cámara Una cámara Pues es más que una Interpelarse Detrás de una cámara Es una emoción ¡Libretad! 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 Bueno chicos Acá espero que les haya gustado el video No olviden dar like Y bueno Este es mi colegio Esta es mi vida Y bueno Espero que les haya gustado Para despedir el video Nos estamos acá Y nos despedimos Con una hermosa vista De la calle De Bogotá ¡Libretad! 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 ¡Libretad!